CROFIT CROFIT genera comunidad. CROFIT hace que la gente sea mejor, que se mejore. Y creo que es poder llevar lo que hacemos adentro del box y alcanzar a la gente que no tiene la posibilidad de venir al box. Acérquense que explico lo que vamos a hacer. Es eso de ocuparse por nosotros, de ocuparse de transmitir esto que hacemos, ocuparse por las cosas correctas, las personas correctas y las causas correctas. Y poder llegar a ellos y ver cómo lo sienten, cómo lo viven también y cómo lo agradecen a su manera, es gratificante por todos lados. El dolor de hoy es la fuerza de mañana. Puede estar lloviendo, puede hacer frío, pero solo pensar en esa sonrisa de esos chicos hace que valga todo la pena. CROFIT CROFIT CROFIT